Estamos en Canineto, es la primera sastrería de mascotas en Barcelona y en España. Hemos nacido como un taller de confección textil dedicado al mundo de las mascotas. Trabajamos con diferentes tiendas a las que suministramos nuestros productos de nuestra casa y llevamos todo este trabajo de sastrería a medida para cubrir todos los tallajes de los perros. En general los perros, muchas mascotas más, pero la mayoría son perros. Hola. Hola, Canineto. ¿Y la Maxi? Él es Máximo, Máximo Velázquez, porque es mi gato. He venido hoy aquí donde Edgar, porque suelo venir siempre que necesito comprarle ropa o comprarle el bolso. Por ejemplo, este bolso me lo hizo él. Vengo hoy porque ha crecido y la cama que le tengo es muy pequeña, entonces quería cambiarle como para un modelo más grande. Por ejemplo, este modelo, si a mí me gusta para llevármelo, por el tipo de forma que tienen estos gatos, yo intento que le haga esta parte más ancha para que él cuando salte o camine o corra, no se sienta como que no puede moverse, ¿sabes? Entonces, este modelo, es un modelo que a él puede ser que por la tela sea muy pesado, pero si se lo llegara a comprar, él tendría que abrirle de aquí a aquí para que la pata la pudiera mover mejor. ¿Ves? Que le queda como escondido y así no se puede mover. Normalmente, yo solo le suelo comprar ropa en ocasiones especiales, por ejemplo, para su cumpleaños o en Navidad. Este, por ejemplo, se lo compré para el 24. El 31 también le compré uno negro con una pajarita. Le suelo comprar cuando viene mi mamá para recibir a mi mamá, al otro porque tengo otro gato más grande. Este no lo conoce, lo va a conocer ahora. Ella es Soshi, nuestra carlino de cuatro años que cumple el mes que viene y hemos venido a buscar un abrigo que le hemos encargado a la gente de Canineto que te trabajan a medida para los perros. Eso es. Perfecto. ¿Ves? Mira qué guapo te ha quedado. A ver, ¿sí, Toshi? A ver. Muy bien. Anda. Y esto lo puedes quitar, ¿eh? Vale. El capuchón para cuando no haga tanto frío. Lo puedes retirar. Perfecto. A ver. Gracias. Oye, le quedó perfecto. Nuestro primer artículo son las camisetas. Las concebimos como un elemento de higiene. Son prendas que si tu perro vive contigo, en tu casa, en tu apartamento, solo con que tengas camisetas y las uses para bajar, a la vuelta del parque y a la vuelta del paseo, tu perro está más limpio. Lo concebimos como un artículo de higiene. Hasta hoy, ¡vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina